Hola que tal amantes del arte, el día de hoy vamos a dibujar a Tony Stark Iron Man ¿Qué tal? Si quieres ganarte saludos en todos los videos, solo dale like al Facebook de Borras Fitadas Y visítalo todos los miércoles a las 7 de la noche, para que puedas eliminar el video de la semana Y si quieres que tus dibujos hagan al final de este video, solo etiquétame todos tus dibujos como arroba barras fitadas Y también utilice el hashtag ArteGP El día de hoy vamos a dibujar a Tony Stark Iron Man Y voy a hacer una serie de videos con este tremendo dibujo que voy a presentar a continuación Van a estar todos los Avengers y subir un video por cada personaje Empezaremos con Tony Stark, así que la siguiente semana será Capitán América o Gamora Así que no te olvides de comentar aquí abajo, elige entre Capitán América o Gamora para el próximo video de este gran poster de Tony Stark Ahora sí, comencemos con el video Vamos a comenzar a dibujar en esta cartulina, pero vamos a recortarla justamente en estas medidas que sale en pantalla De 45 x 25.3 cm Luego vamos a hacer la cuadrícula, tal como muestro en pantalla con cada medida Vamos a empezar a hacer a Tony Stark justo al lado derecho Ya sabes, recuerda las medidas, solo tienes que sacar la mitad de 45, la mitad de 25.3 y luego seguir sacando la mitad de cada uno para formar la cuadrícula Pausa el video si te quieres guiar mejor a la hora de hacer este dibujo Justo aquí en el centro, al lado izquierdo Vamos a empezar a dibujar la frente de Tony Stark Voy a dibujar con un lápiz 2HB y la cartulina es una cartulina canson de 180 gramos Así que vamos a comenzar a hacer el dibujo Nos guiamos perfectamente dentro de la cuadrícula Justo en estos dos primeros cuadros vamos a dibujar la frente y un poco lo que es el rostro de Tony Stark Así que vamos guiando y vamos basando para empezar a hacer los detalles del rostro La nariz muy pegada al lado izquierdo Y justo allí en ese triángulo vamos a empezar a hacer los ojos Recuerda, justo en el cuadrado van a tener que calzarte perfectamente los dos ojos de este personaje Allí claramente están los tres recuadros para comenzar a hacer toda la cabeza de Tony Stark Ahora vamos a añadir detalles como la barba y el bigote Justo la boca va a ser muy pegada al cuadro del centro Aquí para terminar de hacer ya el dibujo de Tony Vamos a terminar haciendo el traje Que solo vamos a dibujar lo que son los hombros Y luego ya empezar con el coloreado Ya sabes que ese dibujo de los Avengers va a ser una serie de videos para tener todos los Avengers completados Así que deja tu comentario aquí abajo para el próximo dibujo que será Capitán América o Gamora Ahora si vamos a comenzar con el coloreado En la descripción de este video vas a encontrar los códigos de todos los colores que sea utilizado para este dibujo Vamos a empezar a hacer las sombras claras del cabello de Tony Stark En color verde limón Verde agua Y unos tonos de marrón claro Voy marcando primero las sombras claras Para saber donde no colorear la parte negra Ahora si Con el color negro vamos a pintar intensamente todo el cabello de Tony Vamos marcando todas las sombras negras Y este es un color negro Común y corriente de la marca Artesco Así que vamos marcando las sombras en color negro y marrón Aquí voy mostrándole el proceso del pintado en tiempo real Vamos haciendo círculos y vamos coloreando todas las sombras oscuras dentro del cabello Y para que te queden mejor los detalles Siempre trata de sacarle punta a tus colores con un cúter o cuchilla Ahora si vamos a hacer los detalles en negro que son las cejas Y con este bueno lapicero blanco vamos haciéndole algunos cabellos color blanco a Tony Al igual que con el cabello vamos a comenzar a hacer el bigote y la barba Vamos marcando cada detalle y haciendo las sombras más oscuras Para terminar de hacer este degradado en los cabellos Remarcamos un poco los ojos Y empezamos con el coloreado Para el tono piel le utilicé este marcador para usarlo como base Es un marcador de la marca Flex Es más antiguo que los Pro Marker Así que es de la misma marca de la misma fábrica Y así que es un tono muy claro Lo utilicé para no gastar demasiado color Este melón Para hacer la piel de Tony Y aquí vamos combinando de a poco los detalles Voy marcando los tonos más oscuros Como en color naranja y marrón Vamos a ver a tiempo real Como voy marcando y haciendo el degradado de cada zona Luego vamos combinando los colores para hacer los rasgos de la piel Las sombras se van a profundizar en el lado derecho del cabello Y también en la nariz Tenemos que remarcar muy bien los pómulos Para que dé el aspecto de la sombra de ese lado De a poco vamos marcando cada detalle del dibujo Ahora si vamos a empezar con el coloreado de la oreja y el cuello Para difuminar un poco ese dibujo Utilice el color blanco de la marca Lumines de Carandache Que es muy parecido a los colores blancos del Prisma Color Nada más que ese no es tan cremoso Y combina mucho mejor Ahora aquí vamos a marcar las sombras más oscuras con el color marrón Y terminando de completar la barba Ahora terminamos el dibujo del rostro pintando los labios Ahora si vamos a comenzar a pintar el traje de Iron Man Recuerda que aquí debajo en la descripción Te dejo los códigos de los colores Separados por rostro, cabello y traje De esta forma ya tu te guiarás y podrás combinar mejor los colores Ahora vamos haciendo el degradado de a pocos Con estos tonos en color rojo y marrón Para combinarlos entre sí vamos combinando de a pocos Desde el más claro al más oscuro También vas a poder encontrar los tonos dorados Dentro de la caja de descripción Así que vamos combinando de a pocos el color dorado Un color amarillo Y haciendo un degradado Ahora si para esta zona del traje Combinamos color negro, marrón y un poco de rojo Y vamos haciendo el degradado Para hacer las zonas más claras Siempre pongo un poco de fucsia Y con blanco para que se mire un poco más de Luminosidad dentro del traje de Iron Man Ahora si, como verás Vamos marcando de a pocos los colores En color marrón Un poco de tono rojizo Y vamos desvaneciéndolo Porque en el centro está Bueno, el reactor de Iron Man Acercamos un poco la cámara Para que veas un poco como es el coloreado De a poco vamos combinando las sombras Entre oscuras a clareas Hacia el centro del reactor Y siempre te encuentran marcar muy bien En los tonos marrones oscuros Y un poco de negro Para que se vea la luminosidad del traje Ahora aquí terminamos de hacer un poco de efecto de luz Vamos dejando algunos tonos en blancos Y en celestes Para pintar ese lado del hombro Hacemos lo mismo que hicimos en la parte del pecho Tonos de negro, marrón, rojo Y un poco de fucsia Te preguntarás por qué la cabeza de Tony está un poco verde y amarilla Es porque al final cuando completemos todo el dibujo Pues hay diferentes personajes alrededor de él Al lado derecho estará Gamora Y al lado izquierdo está el Capitán América Y también otros personajes Y vamos haciéndolos de a pocos Durante todo el proceso de estos videos Va a ser una serie de videos Para terminar de completar el poster De Avengers Infinity War Aquí siempre trato de marcar las zonas claras Para no equivocarme y dejar esos zonas brillosos Que le dan un poco más de realismo a los dibujos Recuerda Siempre trata de marcar las zonas claras Para no manchar tu dibujo Y que no afecte a tu degradado Ahora aquí a pocos ya me estoy acostumbrando A pintar esta serie de dibujos No sé si te gustó el anterior dibujo de Iron Spider Así que si aún no lo has visto Te invito a que lo veas Que es un tutorial muy parecido a este Aquí ya casi finalizamos de dibujar a Tony Stark Espero que te haya gustado este video Si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Porque hay nuevos videos Todos los sábados a las 6 de la tarde No olvides dejar tu votación Aquí debajo en los comentarios Para el próximo video que será Capitán América O Gamora Así que nos vemos la siguiente semana Con un nuevo video Espero que te haya gustado este video Si eres nuevo en el canal No te olvides suscribirte Que hay nuevos videos Todos los sábados a las 6 de la tarde Ya sabes Solo dale click Al botón de suscribirte Y activa la campana de notificaciones Para que no te pierdas ningún video Cada semana Y no te olvides de comentar aquí abajo Capitán América O Gamora Para un próximo video Eso fue todo por hoy Así que nos vemos la siguiente semana Con un nuevo video A continuación vamos a ver El dibujo de la semana Ahora sí vamos con los saludos ¡Gracias! ¡Gracias!